Yo sé que hay en las minas, tus pelotas pegado, vale, es mi hermano Ranji, pero el lado positivo es que si mis pelotas estuviesen en una mina, Ranji, tendría unas pelotas enormes, gigantescas, imagina mi escroto llenando toda una mina, chópate. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.